El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, ha querido dejar patente el apoyo total de la institución provincial a la candidatura de Cuellar para albergar las edades del hombre en 2017. Así lo ha reiterado Vázquez en la mañana de este lunes, en el transcurso de una visita en la que ha recorrido los cuatro templos cuallaranos propuestos como sede para la exposición. La Iglesia de San Francisco, donde se acogería el centro de recepción, la Iglesia de San Esteban y la Capilla de la Magdalena, dentro del recinto amurallado, y la Iglesia de San Andrés. Estamos realizando una visita a los templos que en Cuellar están previstos que acojan las edades del hombre en la próxima edición que se lleve a cabo. Ya hemos tomado un acuerdo en la Diputación Provincial, en el mes de septiembre, en el pleno de septiembre, los cuatro grupos por unanimidad para que en el 2017 la realización de las edades del hombre sean en Cuellar, con el formato que estaba previsto, reconciliatio. También en las Cortes de Castilla y León está prevista la interposición de una proposición no de ley para que esto se pueda llevar a cabo. Por su parte, el alcalde de Cuellar, Jesús García, ha agradecido su apoyo incondicional al presidente de la Diputación. Sí es cierto que no hemos tenido la posibilidad de que en 2016 sea sede de las edades del hombre Cuellar, pero tenemos un compromiso, como él bien ha manifestado, para 2017 procurar esa entrevista con la nueva consejera. Ya estuvimos con la anterior consejera presentando este proyecto y el apoyo que ha habido institucional por parte de Diputación, como se ha hecho anteriormente, por parte de los grupos.